Bueno, mi gente, esta es una oferta de leche gratis con cereales Kellogg's. Esta oferta inició desde octubre del año pasado, pero les estoy haciendo el video porque está próxima a terminar. Entonces aprovechen las ofertas que tienen las tiendas, en especial las que tienen la tienda de Poblis esta semana. Entonces, antes de dar inicio, no olvides suscribirte al canal. Es gratis, nadie te va a cobrar nada. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Bueno, mi gente linda, les traigo una súper oferta, leche gratis con Kellogg's. Así es de que, momento de aprovecharlo, ¿ok? Les traigo aquí toda la información. Bueno, aquí está en inglés. El reembolso se lo pueden hacer vía correo a su casa, enviándole un cheque electrónico o enviándole un cheque, perdón, o haciéndolo electrónicamente a través de PayPal a todas las que tengan cuenta de PayPal, ¿ok? Vamos a mirar toda la información aquí en español para que ustedes también dicen, los mejores días comienzan con cereal y leche. Dice, obten un reembolso por leche gratis por correo o PayPal. Dice, compra tres cereales de Kellogg's, participa, participantes. Ya les vamos a cuáles son los participantes. Más leche, ¿ok? Más leche. En una compra entre el 15 de octubre, imagínense, eso empezó el 15 de octubre del 2020 hasta el 15 de enero del 2021. Las que tengan tienda de Publix, es el momento de aprovechar porque esta semana tenemos en bogo muchos productos de Kellogg's. Incluye alternativas lácteas como leche de almendras. Si usted no utiliza leche de esta normalita, también le incluye la opción de comprar leche de almendras, soya o de coco, en cualquier tamaño, ¿ok? Súper importante eso. Ahora, hay que tomar una foto de ese recibo de la compra elegible. Los recibos deben subirse dentro de los 30 días posteriores a la compra y antes del 14 de febrero del 2021. ¿Ok? Mire que hasta el 15 de enero está la oferta, pero pueden subir los recibos hasta el 14 de febrero. ¿Qué van a recibir? Dice, obtienes un cheque de reembolso de hasta 4 dólares por correo o electrónicamente a través de Paypal por el precio de compra de la leche. Excluye impuestos, límite de un reembolso por persona por cuenta de Kellogg's. La oferta es nula, me imagino que para estos estados, y donde la ley esté sujeta a impuestos, esté regulada, restringida o prohibida. Debe tener mayor de 18 años para ver los detalles. Ahora, nos vamos a mirar aquí cuáles son los cereales que están participando. Este es un video cortico. Mire, los productos participantes son los Fruits Loops, los Frosted Flakes y estos Mini Weeds. ¿Ok? La caja en la parte superior o posterior, en algún ladito, tiene que tener este avisito. Los que dicen Get Free Milk. ¿Ok? Entonces, ya saben, es súper fácil la oferta. Súper fácil la oferta. Aquí también nos muestra como los códigos de barra o el tipo de producto. A ver, déjenme un segundo que esto se me... El tipo de producto, los tamaños. ¿Ok? Los códigos de barra están aquí todos. Pero lo más importante para que tengan en cuenta, pues, todos los productos que dicen Get Free Milk. O sea, es la clave. ¿Ok? Hay varios. A ver si tengo más información. Hay bastantes. Hay bastantes. Deseen cuenta que hay una lista larga de productos. Pero guíense por lo que dice la caja. Es la manera más fácil de acceder a este reembolso. Van a tener leche gratis. ¿Ok? Si usted no tiene cuenta con... ¿Cómo se llama esto? No tiene cuenta con Kellogg's. Cree una cuenta. Es bien importante tenerla. A ver si yo tengo aquí la mía. Esta es mi cuenta. Pero no me está dejando ver mi cuenta para ver los puntos que tengo. ¿Ok? Deme un segundo. Bueno, aquí yo estoy en mi cuenta para entrar y ya me dejó entrar a mi cuenta, pero se salta. No me deja... A ver, no me deja ya mirar. Bueno. Ustedes deben tener una cuenta creada con Kellogg's. Les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo para que ustedes puedan entrar a su cuenta. Déjenme un segundo a ver si por aquí lo puedo hacer. Sí, aquí está, mire. Aquí está. Cuando usted crea también una cuenta. Cuando usted crea una cuenta. Ahí, entonces... Pues también les muestra los puntos que tiene. ¿Cuántas compras ha hecho? Todo, todo, todo. Aquí, mire, por ejemplo, yo tengo 2,815 puntos acumulados en mi cuenta. Cuando compro los... Cuando compro los productos, escaneo mis recibos aquí, los subo. Aquí también tienen otra ventaja. Cuando ustedes tienen una cuenta con Kellogg's, les voy a mostrar algo. Son las ofertas que hay en el momento. Y lo mejor... Cupones, cupones, cupones. Pues... Miren, 2,915 por haber entrado otra vez. Aquí hay cupones disponibles. Miren, todos los cupones de cereales que hay. Si usted no aprovecha, es porque no necesita producto. Pero si usted suele utilizar de estos productos, yo de verdad que el producto que más utilizo es este. No lo compro permanentemente, pero cuando quiero tener cereal en mi casa, compro esto o compro Cheerios. Pero son los dos únicos que utilizo. El Special Cake me gusta, pero el que tiene muy poca azúcar. Me gusta uno que es de almendras. Me gusta otro que es... Bien bajo el azúcar. Ok. Entonces, ahí están. Tenemos muchos cupones. Esos son cupones principales y estos son cupones digitales. Entonces... Aquí le dice... Las tiendas. Aquí tienes que editar tu ubicación, tu location, para que te diga qué tiendas cercanas tienes. Y, por ejemplo, digamos que Dólar General. Ahí me va a mandar a mi cuenta de Dólar General, creo. Ah, me dice que adicione mi cuenta también. Entonces, la pueden adicionar por este lado. Y ahí ustedes también le van a mandar los cuponcitos para que los puedan aprovechar en la tienda de Dólar General. Video rápido, fácil, leche, gratis con Kellogg's. Nos vemos en un próximo video. No olvides compartirle este video a su gente, a sus amigas, a sus familiares. Necesitamos ahorrar. Estamos en tiempos difíciles. En tiempos donde hay muy poco trabajo. La pandemia ha quitado trabajos impresionantemente. Siguen cerrando tiendas. Necesitamos ahorrar. Así que te invito a que le compartas este video. Con una personita que lo comparta, ya va a haber otra personita que se va a beneficiar. Entonces, nos vemos en nuestro próximo video. Bye, bye. Si te gustó el video, danos un me gusta. Compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a ver los videos que recomendamos aquí en el canal. Una vez más, suscríbete. Activa la campanita. No lo olvides. Hasta pronto.